¿Cómo están queridos niños? Estoy contenta de poder estar nuevamente con ustedes. ¿Saben? Hay algo que hay en África y esos animales nos dan miedo, si ustedes lo ven. ¿Ustedes ven aquí qué animalito yo tengo? Esta es una cobra real. ¿A ustedes les gustan las serpientes? Yo creo que si nosotros vemos una serpiente caminando por el piso, salimos corriendo porque nos da miedo, ¿no es cierto? Esta cobra real mide de 3.7 a 5 y medio metros, puede medir, ¿ok? Se alimenta de otras serpientes y también esta serpiente si te pica, tiene en la boca unos colmillos, tiene dos colmillos y esos colmillos parecen agujas, agujas hipodérmicas, son agujas chiquititas, pero cuando te pica, te puede dar entre 200 mililitros a 500 mililitros de veneno. Si tú no recibes tratamiento médico, te puedes morir en media hora. ¿Saben qué? Pueden morir de un paro cardíaco o tu cuerpo totalmente se paraliza. Esto lo podemos encontrar en África. Ahora, hay otras serpientes que se llama la mamba negra o la mamba verde. La negra es también bien venenosa, ¿ok? Es bien rápida. Ellos están tranquilitos y a la hora que te van a atacar, te van a atacar de una forma bien rápida. Que dice que es tan rápido que ni una cámara de video puede capturar esa imagen. Esta mamba negra mide hasta 4 metros de largo y se puede parar hasta 2 metros. Se pueden quedar paraditas y te pueden picar en la cara. Y también tiene sus colmillos como agujitas. Y ahí te pasa el veneno, ¿ok? Estas serpientes son muy agresivas. La mamba negra es más peligrosa que la verde. Aquí está la verde. Ahora, existe otra que es la más peligrosa. Mide hasta 100, casi 2 metros. 1.80. Esta se llama la víbora de Gabón. Esta víbora de Gabón, si ustedes la ven bien, si ella está, por ejemplo, en hojas secas, esas hojas secas que son como marroncitas, ustedes ni la ven porque se confunde con las hojas. Esta es bien rápida y tiene un veneno mortal, ¿ok? Si alguien, si te muerde, puedes morir bien rápido, en menos de 5 minutos. Es una de las más peligrosas que hay en el mundo. Ahora, hay muchas otras especies de serpientes venenosas que existen en el África. Nosotros ahora tenemos miedo a estas serpientes. Si nosotros podemos estar lejos de ellas, es muy bueno. Pero, ¿saben qué? Tenemos la promesa que Jesús va a venir a llevarnos por segunda vez. Y cuando estemos en el cielo, vamos a poder tocar los animales y no nos van a hacer daño. Van a ser mansos. Tú y yo nos tenemos que preparar para poder ir al cielo y poder conocer estas serpientes que ahora nos dan miedo, pero allá sí nosotros las vamos a poder tocar y también conocer mejor estas serpientes. Que Dios nos bendiga.